Algo está cayendo aquí, y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su dolor enzoquearé. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria enzoquearé. Y está cayendo, su gloria es sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria enzoquearé. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria enzoquearé. Y está cayendo, y su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo, y su gloria está aquí. Y está cayendo, su gloria está aquí. y su gloria está aquí